Arrancan las competidoras, la partida es muy mala para la Igua Oglala, se queda en el último lugar, saltar rápidamente a Wilda Frazier a tomar la punta, ataca Systematic, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Chicabum, al cuarto se recupera la gigantona Oglala por la parte externa, más atrás se viene quedando por la baranda Tizofadil, mientras que la número 5, la Igua Danzatale, se ha quedado en la última colocación, domina a Wilda Frazier, ataca Chicabum por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero en la baranda la favorita Systematic, en el cuarto mejora Oglala por la parte externa en 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, al quinto pasa Danzatale, mientras que se quedó el 3, Tizofadil, en la última colocación, dominando la Igua Wilda Frazier, ataca por la parte externa, Oglala junto al 2, la Igua Chicabum, Chicabum presiona y está cabeza a cabeza con el 6, en el tercero Oglala busca afuera el jinete del 1, Edgar Salles con Systematic, está cuarta, en el quinto viene quedándose la Igua Danzatale, mientras que continúa el 3 en la última colocación, 48 para la media milla, pasó Chicabum a la punta, Oglala viene pasando al segundo lugar, a Wilda Frazier queda en el tercero, la favorita Systematic está cuarta, pasa al tercer lugar, desde el fondo empieza a acercarse Danzatale, continúa la Igua Tizofadil en la última colocación, Oglala por el centro, y allá viene Systematic contra la puntera, Systematic por la parte externa contra la Igua Oglala, y por dentro no se rinde Chicabum, las 3 alineadas por el primer lugar, en 1, 2, 3 para los 6 furlones cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin, pero es la segunda de la tarde, domina Systematic, Oglala no se rinde por la parte interna y sigue insistiendo, Systematic está en punta, Oglala reacciona por la parte interna contra la puntera, domina Systematic, Oglala por la parte interna, está cabeza, Systematic se defiende, Oglala de nuevo contra la puntera, aquí está la raya, ganó Systematic. Segundo, Oglala, tercero Chicabum apareado con Danzatale, cuarto para el 3, última Wildest Treasure.